Fuerzas policiales y paramilitares atacaron el sábado distintos barrios de Managua y estudiantes atrincherados en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua que protestaban contra el presidente Daniel Ortega. La Conferencia Episcopal de Nicaragua envió a cuatro sacerdotes a la universidad para verificar la situación. Durante la noche de la madrugada hubo ataques de paramilitares, fuerzas represoras que vinieron a atacar a aquellos jóvenes, pasaron toda la noche disparando. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, los ataques dejaron al menos cinco muertos, incluido un bebé de 15 meses. Dos de las muertes ocurrieron en la zona de la universidad.